Ah, vale, vale, es que... No digo, te echan, tío, y tu madre te mete la peta, sí, no sé qué. Pero, ¿sabes? Quieras o no, tío, yo qué sé, ya el día siguiente ya está siendo despierta por ahí, yo creo que... Vale, tú prefieres que te echen, ¿no? ¿Eh? Tú prefieres que te echen. ¿Te prefieres que te echen? O sea, que pierdan un dinero tus padres y encima te echen la bronca, tío. No tienes cabeza. No, sí, no me lo prefieres. ¿Lo prefieres? ¿Lo prefieres o no? Que, tío, pero que no es de esa forma, pero yo... Pero que yo no busco, por ejemplo... Mira, que yo digo que no busco el... Que me echan, ¿sabes, tío? Porque que si me echan, tío, porque... Yo qué sé, que no sea, por ejemplo, por fumar porros. No te sientes integrado en el grupo. Yo sí, tío, pero yo... No disfrutas en el internado. Pues, tío, yo qué sé, me gustaría estar... En serio, di, en serio. ¿Estás feliz con tus compañeros? No, tío, estoy normal, ¿sabes? Yo prefieres estar bañándome en la piscina. Pero, ¿tienes algún problema con alguno de aquí? No, tío. Bueno, con él, con él tengo... No, en serio, en serio, porque yo te lo estoy preguntando, en serio, ¿sabes? Y a mí no me vengas con hostia. O sea, tienes un problema y no te... O sea, tienes un problema... Te vas, ¿vale? Pero si no le tienes, ¿para qué te vas a ir? No, pero, joder, ¿y para qué te va a quedar tú aquí? Tío, porque tus padres han...